Se estilaba para el periodo que vivía el 2015, que vos tenías que ser muy austero y muy shock, si querés, en lo fiscal y laxo en lo monetario, en el sentido de, mirá, voy a cortar el déficit fiscal, el verdadero core de la tasa de inflación, pero voy a lubricar a los bancos centrales americanos con política monetaria. Vos tirá plata monetaria en el sentido de aliviar, bajar la tasa de interés y exigí en lo fiscal que dónde tenés que ajustar. Se hizo lo contrario, se fue laxo en lo fiscal, financiado con deuda externa y fue muy ortodoxo y severo, terminó de matar a la economía. Solo esas severidades en los 80 la pudo cumplir un hombre que se llamó Volcker en la Reserva Federal Americana, que el tipo a pura tasa de interés, donde tenía que valer lo que tenía, bajó la tasa de inflación que dejó Jimmy Carter y entregó la economía estabilizada a Ronald Reagan. Entonces, pero eso lo pueden hacer los americanos, ¿en qué sentido? Es que se la bancan. ¿Por qué? Porque te quebró. Y si quebró, flaco, acá estás en Estados Unidos. Si quebraste, viene ella atrás tuyo. ¿Cuál es el dilema? Pero esto no es Estados Unidos. Entonces, no solo ese debate no existió, sino que lo que se aplicó fue roño. Pero de nuevo, ¿sabe para qué sirve eso? No para meter el dedo y seguir escarbando, sino para tomar lecciones de qué es lo que vamos aprendiendo que no se debe hacer. Por ejemplo, de este gobierno hay un montón, todo el candombe de precios relativos, del tipo de cambio, montones de cosas. No hay ningún plan de estabilización que pueda lanzarse antes que los melones estén acomodados en la caja del camión. Si no, con uno en el techo, tres acá, cuatro en el piso, dos en el asiento, ¿cómo querés largar? Entonces, tiene que correr mucho agua bajo el puente. En este periodo de transición uno, lo llamo yo, filosófica y cultural. Todavía no empezó la transición dos, que es entre el que se va y el que viene. Ni la tres, que es el que viene, que va a ser. Estamos en la filosófica y cultural. ¿Qué es qué? Que se choreaban cien mil planes. No, ya agarró el gato. No, no, está todos los zapás. ¿Y qué hizo? Y tuvo que voltearlo. Ah, claro. Imagínate que lo tenga que voltear el primer gobierno que venga. Lo matan. Porque yo vengo acá y voy a decir, Carlitos, sí. Ya hablamos dos horas, tuvimos chocho, te entendí. Pero primer día de gobierno, ya le quieren romper el culo a la gente. Mentira. Estamos acá. La luz. ¿Vos sabés que entre abril y junio, a la distribución, que es un cuarto de la boleta, no toda, sube 270%. Si no te enteraste, te vas a enterar. Y no lo digo de turro. ¿En qué sentido? En el sentido de que bosque no va a... No. Si todo el atraso ha acumulado y no alcanza. ¿Pero quién es? Aranguren. No, Aranguren no está. Es rayón y masa. ¿Y turro, masa? No, es la acumulación del quilombo. ¿Y qué más? Y la fórmula. ¿Te acordás que tiraron toneladas de piedras, sí? Y ni bien vinieron, la sacaron. Sí, con esta fórmula cayeron más los ingresos de los jubilados. No, pero ¿quién agarró? Cavallo. No. Raberta. Entonces, todo esto, no digo para mandar en cana a nadie, porque me decís, está fulana. Se siente que le explico. El FGS, ya lo expliqué el día que quisieron ir por el FGS, cuando lo manotea Kirchner a lo que es Cristina, a los jubilados, el takeover, todos los ahorros de los que habíamos ahorrado en un fondo de pensión van a parar a la ANSES. Y se llama Fondo de Garantía y Sustentabilidad. Mayoritariamente, adentro de eso, había título público. Porque cuando las AFJP eran privadas, financiaban al sector público comprando bonos. Entonces vos decís, tenía sentido en el sentido de que los tipos estaban ayudando al erario público, mientras se hacía la reforma, a financiar la pérdida de aportes de las personas que empezó a ir a las AFJP. Y se supone que eso iba a financiar a los jubilados. Ahora yo te digo a vos, cuando vencía un bono de eso, ¿qué hacía? Se pagaba, porque el tenedor era un privado. ¿Las AFJP? No, el armenio, que depositaba ahí, ahorrando. Ahora, vos le agarrás esa plata y tiene el sector público acreedor del sector público. ¿Qué galleta es esa? De los jubilados. ¿Qué jubilado, boludo? Es una cáscara eso. ¿Cuándo se blanqueó, que es una cáscara? Ahora, con la movida de masa, por más que vaya a la Universidad de Buenos Aires. Pobre, leí el dictamen de los pibes. Está fenómeno, pero aclaran. Esto no tiene nada que ver con los saberes de los jubilados. Lo aclaran los pibes, porque no pueden mentir. Entonces vos decís, ¿quién está ahí adentro? Este gobierno. Entonces, la transición cultural y filosófica obliga a decir, che, discutimos estos temas. Pero en serio, dejate joder. Discutámoslo. Trae la tabla del 2, a ver. 2 por 4, 8. 2 por 8, 16. ¿Por qué acá dice 24? No, 2 por 8, 16. Entonces, eso es las tarifas. El tipo de cambio está pendiente. Se ha armado toda una galleta. Dice, el club de los devaluadores, que quieren que las pobres... ¿Qué pobreza? Si la pobreza la llevaste a 40 volando el gasto público. ¿Dónde carajo va a parar el aumento del gasto público del 2008 a la fecha? A la política social. Vos tenés que hacer política económica, no política social. Política social es de lástima que la estás dando. Vos tenés que hacer política económica. Vos tenés que crear horizonte, futuro, empleo. Das política social porque fracasaste en eso. Dale al gasto público. ¿Y para qué carajo sirvió dar el gasto público? Para tener la inflación en 100. Y no me quiero meter... Es la primera vez que no sé qué tiempo llevamos, me he metido en la transición filosófica o cultural. Porque hemos hablado de la historia argentina. No tengo ánimo de pelearme con nadie. No de cagón, panqueque o de llevarme bien con todo el mundo. Sino de saber que a la gente no le gusta eso. Y te digo, no es falta de pelotas, de valentía, de halcon o de paloma. La gente no quiere eso. Y esto no es... Entonces vos pensás como Larreta. No, yo ya he dicho que veo a Larreta, veo a Patricia, veo al otro, veo al otro, veo a Kelvio, a Schiaretti y fui a ver a Cristina. Y voy a ver a todo lo que tenga que ver. Pero la tabla del dos. Pero tenés que ser un poquitito flexible. Porque viste que acá estos no son... Ustedes son técnicos. No, no soy técnico en las pelotas. Pero la tabla del dos es la tabla del dos. La sensación que tengo es que vamos años de recetas económicas incluso opuestas en la form para afuera publicitariamente. Como no, mira, una receta está a 180 grados de la anterior. Sí. Y nadie da pico en bola. Es una cosa de raro. Meté también, de ninguna manera me voy a hacer una defensa corporativa, pero meté también a la política. Metamos todos, metamos todos. Pero hay una suerte de expectativa en lo económico porque siempre se señala también como la fuente del problema. Entonces van pasando distintas personas que dicen no, bueno, esto es fácil de resolver. No, 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 ese se equivoca. Porque fácil de resolver se fue de lengua. Te hago la siguiente pregunta. Sí, pero fácil de resolver se fue de lengua. Cuando vos decís cosas como las tarifas están atrasadas, yo no puedo correr una carrera a 100 metros con 180 kilos, esto no se puede. Y yo cada vez veo que hay, por ejemplo, el escenario que tenemos ahora, que no tenemos, tenemos bajo desempleo, alto empleo y pésima calidad de salario. O sea, la gente labura más y es cada vez más pobre. O sea, cada vez más, 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 más. Y las recetas son, no, bueno, hagamos una flexibilización laboral, por ejemplo. Te metí, te metí. Vamos, vamos a ese tema. O sea, lo que yo digo es, ¿cómo puede ser que siempre se siga señalando falta un poco más? Y vos decís, cada vez todo el mundo está ganando menos. ¿Cuánto más hay? ¿Cuánto más abajo hay? Vamos a determinados temas. Porque está bien planteada la... Si yo te hubiera sentado ahí, en una de esas lo planteo así. No creo que lo plantees de turro. Lo planteás vos, porque no... Jamás, Carlos, me extraña. Soy una persona hiperamable y planteo desde el mejor de los lugares. Por eso te estoy diciendo. Vos planteaste este tema que hay que descularlo. Y hay que descularlo de manera simple y no larga, porque la gente se aburre y cambia y terminó el partido. Entonces, a ver, yo te diría. Siempre lo primero que tenés que hacer es mirar a tu alrededor y decir, ¿están con el mismo quilombo? No. ¿Han probado 50 cosas? No. Vienen acá. Aterrizan Mujica y Sanguinetti. Y no lo dicen así, porque son políticos, tienen código. Pero casi, casi están a esto. Es decir, mírennos. Miren cómo nos llevamos ahí. Miren cómo no judicializamos la política. Miren cómo nos puteamos, pero no nos matamos. Miren cómo casi no hay diferencia entre blanco, colorado y frente amplio. Eso vienen a decir. Por supuesto, hablas esto con un uruguayo. Vas a decir, no, el frente amplio. Hablas esto con un chileno, te va a decir, no, la concertación. Hablas esto con un brasileño, te va a decir, no, Lula. Venezuela y Ecuador son otras cosas. Bolivia es otra cosa. ¿Brasil también, para vos? Sí. ¿Bolsonaro, Lula? No, no, el Lula que se venía a comer a los chicos crudos cuando Lula era el sindicalista. Y vino Lula. Y fue tapa de Time. Fue tapa de The Economist. Fue el mejor discípulo de Perón que pongo giro a la izquierda y doblo a la derecha. Hizo lo que tenía que hacer. A este Lula todavía lo estamos descifrando. Y Bolsonaro fue la camada de lo que sabés que ocurrió en el mundo. Pero, primero, metamos todo en el baile, no solo a la reforma laboral. Y no solo a los tipos que vienen con una receta. Meté a lo que tenían que dar paraguas, que implementar, que se la chorean. Meté a todo. Meté a todo. A los que dan las órdenes. Meté a todo. Entonces, cuando metés a todo, todos tenemos que ser parte de la solución. Porque todos somos parte del problema. Entonces, dicho esto, podemos ir a la puntualidad de lo laboral. Vos tenés 22 millones de lo que se llama población económicamente activa. Si yo te digo, ¿cuántos son ustedes? 47 millones. Dame lo que están en condiciones de laburar. 22. Ni más ni menos. Está bien. Parámetro internacional. ¿Qué es el resto? Jubilados, jóvenes. Bueno, ponérmelo. Bueno, abrímelo. Dos redondos, porque da 10%, desempleado. O aparecen como desempleado en la nómina. Sí, en los parámetros. En los parámetros de desempleo. ¿Qué sabes cómo se hace? Va, pasa el tipo, pregunta. Un poquito menos, porque el desempleo formal no da 10, uno y pico. Pero para redondear los números. Bueno, te quedan 20. Sí. Bueno, ¿quiénes son los 20? Bueno, casi 8 informales. ¿Qué? Informales. ¿Qué son informales? Informales son tipos que están laburando, pero no están registrados ni... Pero pará, si acá tenemos leyes laborales que te rompen el culo. Sí, pero hay 8 millones de informales. Pero cómo ver el sector privado registrado. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? 6 millones. Menos que los informales, sí. ¿Cuánto empleo crearon del 2007 a hoy? Cero. Pará, pará, pará. Del 2007. 16 años. Cero. Significa que, a ver intuitivo, cada vez que se te va uno no lo repones. No, formal no. O sea, lo debes reponer informal. Algo sí. ¿Y por qué? Y porque yo por cada 100 pesos que cobran no estoy dispuesto a pagar 170 del costo laboral implícito. Vamos, siempre a la tabla del 2. Después busquémosle la vuelta. No me rompan las pelotas con liberal, consenso de Washington, ortodoxia o Álvarez Agis. Estamos hablando de la tabla del 2. Bueno, fenómeno. 8 y 6, 14. Monotributista. 2 y medio, 3. Sector público, 4. ¿Qué? Si eran 2. Sí, 4. Pero escuchame una cosa. Vos tenés que entender que esto es como lo de los jubilados. Si vos me vas metiendo más gente al baile y los ingresos no suben, termina todo por definición con caída del poder adquisitivo. ¿Por qué? Porque tengo la misma leche y me metiste más tipo a tomar leche. Ni que hablar de los informales. ¿Cómo hacen paro los informales? Las bolas. No hay paro para los informales. Entonces vos tenés 8 y 6, 14 y 7. Ahí está, cerró. Me faltan 500.000 de personal de servicio. Ves, si tenés un quilombo acá. Sí. ¿Qué ley querés aplicar? La flexibilidad. No, boludo, sentate. ¿Cómo carajo arreglamos este quilombo? No me rompas las bolas con adjetivos. Que el consenso de Washington, que los neoliberales, que Macri. No rompas las bolas. ¿Qué hacemos con los 8 millones de informales? Vos, ¿dónde vivís? En la Argentina. ¿Te querés ir? No. Entonces decime cómo mierda arreglamos. Llámalo a sindicato. Sentalo. ¿A quién? ¿A la CGT? ¿A los docentes de la provincia de Buenos Aires? ¿A los de Aerolínea? ¿A los de FATE? ¿A quién? Sentalo. Porque esto se arregla hablando. No, porque nosotros querés que... Si a esto te llevo a la realidad. 2007, dije, a hoy. ¿Cuántos pasaron por ahí? Entonces, lo que a mí me jode... Es que cuando vos buscas la solución, lo primero... Por formación, por formación. Vos decís, tenemos este quilombo. Che, me averiguan esto. Sí, vení. ¿Encontraste? Y mirá... No, no, no. Sentate ahí. A ver, explícamelo. Este tipo te explica. Lo mirá. Todo es nítido siempre. Entonces, dice, acá tenemos un quilombo. ¿Y cómo vamos a hacer con esto? Y bueno, los americanos dirían... Población económicamente activa. 22. 22. Formal decir, no, acá no hay, nene. Acá los 22 salen y... Chau. Te echan. Conseguís a los dos días. ¿Por qué? Porque digo, mirá, este me gustó. Es bueno. Es idóneo. Chau. Y si lo tenés que sacar, vale cero. No, nosotros somos distintos. Latín, otra cultura. No podemos ir. No queremos tener los quilombos de salud que tienen ellos. No somos acá, Bría. Yo recorrí los hospitales que se inauguran. Lo recorrí. Entonces, de precandidato a diputado en la provincia de Buenos Aires. Tengo una pregunta en esa lógica. No hay una... En criollo. No es igualar para abajo. No es agarrar y decir, che, mirá, este 8% que es un problemón. No. Que está en condiciones de subempleo. No, vos, vos. Vamos todos con esas reglas, entonces. No, ¿sabés qué me tendrías que haber dicho? Y de nuevo, creo que se te pasó, porque sos un buen tipo. ¿Sabés qué me tendrías que haber dicho? Che, cuando meten más jubilados por moratoria que no pagaron. O cuando meten más ñoqui en el sector público. Estábamos hablando de población económicamente activa. Pará, si son ñoqui. Población económicamente activa, te dije, 4 millones el sector público. Pero no son todos ñoqui, el 4 enero lo hacés, hacerme un 2% ñoqui. No, pero te dije algo que se te pasó, se te pasó. A ver. Te dije, 4 millones, son el doble. Y si no crece la leche, entonces hay menos leche para todos, que es caída del salario real. No me dijiste igualan para abajo. Che, venga al sector público. Vení, te digo una cosa, Tomás. Che, guarda que esto con el paso del tiempo le vamos a garpar menos. ¿Por qué? Porque vos lo metiste 2 millones, no hay... Eso es igualar para abajo. Vos seguís creciendo el sector público de lugares donde, por lo menos, al que se jubila, al que se muere, no lo vuelvas a poner dependiendo del lugar. Entonces te digo, eso es igualar para abajo. ¿Por qué? Porque algunos no van, el home office, pero no tengo nada contra el sector público. Te aclaro, nosotros fuimos al Banco Nación y salimos ovacionados y no le regalamos nada a nadie. Entonces, a mí no me jodan con que esto significa hecha gente, leo liberal. No. Esa pregunta que hiciste vos de igualar para abajo, vale para los jubilados. ¿Qué pasó? Igualaron para abajo. Y para el sector público, ¿cómo son los salarios? Miserables. ¿Por qué? Porque tenés 4 millones donde con 3 alcanza. ¿Qué querés echar al otro millón? No, porque para atrás no puedo ir. Pero empecemos a arreglar esto para adelante, reubicá, hacétale esto. No, porque tachín, tachín, tachín. Y yo no soy gorila, pero si queremos arreglar esto, arreglémoslo como corresponde. Vení, sentate. Después si no entras en la joda de que a fulana le hicieron no sé cuántos paros, y a este no le paran, y van a los actos. Al pido. Y cómo incluís al sector subempleado, a las personas, este... Bueno, hay que empezar a buscar formatos en una nueva relación laboral, donde... ¿Y sabés quién sufre esto? Las pymes, no Paolo Roca. Porque Paolo Roca, Luis Pagani, los grandes, tienen quilombo. Pero los tipos tienen un equipo de abogados que tratan este quilombo. ¿En términos de qué? En términos de que tienen magnitud esas compañías. Que el capo no se entera de eso. El capo va a las reuniones de directorio, mientras salió del Museo del Arte, le dice cómo van los negocios, se van... El tipo que está en la pyme, recibe el cheque rechazado, viene esto, le cae la carta documento que le iniciaron juicio por daño psicológico, le rompen el culo. Y tiene cinco tipos laburando. Entonces, eso es lo que está pasando. ¿Cuánto vale si esto fuera una empresa? ¿Esto? Y no sé. ¿Por qué? Porque tiene cinco tipos laburando. ¿Registrado? Sí. Y mirá si lo compro y me rompen el culo al día siguiente. ¿Qué? Porque ella viene y dice que le faltaba no sé qué, no sé qué, no sé qué. ¡Qué boludo! Yo tendría que haberle hecho firmar a Tomás algo respecto al nivel de litigiosidad con el cual estaba comprando. ¡Me compré un quilombo! ¿Entendés? Entonces, ¿qué pasa? El activo medido por litigiosidad puede valer cero. Imagínate acá, dice, esto es una empresa, cinco tipos. Imagínate los lugares que tienen mil personas, 500 personas. Y yo voy a comprar, yo voy a invertir. Y tengo que elegir Chile, Colombia, Uruguay, vengo acá. Digo, ¿y cómo es acá? Y acá, no, 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 500 personas. No, 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 vamos a la mierda acá. Entonces, ese es el análisis que hay que hacer. Y si querés moderado, lo balanceamos, lo ves. Entonces, la decadencia da lugar a que los extremos, estos se atrincheran y los otros quieren venir a romper el culo a todo. En eso terminó. ¿No lo ven que terminó en eso? y ahora hay que ir a votar pero termino en eso ¿por qué? porque yo me doy cuenta de esto cuando llego a mi casa después de estar en la tele ¿cómo? esos dos te putean que me chupan un huevo pero te putean ¿y por qué te putean? este te putea porque es neoliberal y este te putea porque no, este no sabe un carajo de Von Hayek y de la escuela austríaca ¿entendés? entonces muchachos bajemos calmar la ansiedad porque después viene cuántos días y cien horas, si los primeros días que yo lo quiero ver calmemos la ansiedad y arranquemos pasaste por otro punto nodal también que te quiero preguntar y es la deuda es algo en lo que vos has incluso participado en términos de política pública, en términos de deuda histórica argentina, es algo también que vos decías de hecho creo que fue tu expresión literal mirá si le voy a preguntar al FMI qué hacer ahora estamos en una situación de condicionamiento absoluto es un factor con el que va a lidiar la política argentina en los próximos absolutamente sí ¿qué ves vos de tema deuda? ¿qué podés hacer con eso? en términos del exterior la Argentina tiene que recorrer para que algún día voluntariamente puedas volver a los mercados de deuda y donde la política económica se tiene que ocupar que el endeudamiento en la Argentina nunca más sea para gasto público corriente ¿cómo voy a financiar gasto público corriente con endeudamiento externo? una pelotudez grande como una casa ahora vos me decís endeudamiento de multilaterales para obra pública y que no se la choreen en el camino puede ser la podemos discutir porque también fracasó el propiedad pública privada y qué sé yo o sea los países progresan el otro día leía una nota que dice y de nuevo ustedes son pibes pero dice ya en la Panamericana se trabuca a cualquier hora la Panamericana se trabuca se entorpece el tránsito a cualquier hora antes era el horario pico ahora siempre ¿por qué? porque quedó chica porque aún en decadencia vendés 500.000 autos por año los que se caen son menos no es que vienen 500 y se van 500 entonces ¿por qué ustedes son chicos? porque en los 90 se amplió la General Paz y la Panamericana te lo juro por lo más sagrado googleenlo intendente de Vicente López de Olivo y se ataban a los árboles se encadenaban para decir ¡no! y hoy dicen che qué angosto qué corto que se quedaron ves que nunca hay poronga que le venga bien a la gente entonces el progreso es así el progreso vos tenés que ir adelante vos tenés que ir adelante vos tenés que ir adelante y es el progreso 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 Tienen la ruta El país más chico No quiero Tratar despectivamente a los uruguayos Una cosa más chica, jodida Pero más chica, Argentina Por suerte es mucho más grande Tienen la ruta impecable Con rotonda, iluminada El asfalto es gris claro Parecido al que se usa En Estados Unidos Yo en Estados Unidos siempre digo El asfalto es gris claro Acá está Recauchutado un pozo Te comiste no sé qué Yo cada vez que rompí una goma Nunca piché, siempre se me rompió Por un pozo o alguna cosa de esas Entonces Eso es infraestructura Puerto es infraestructura Acá nos calentamos por la cosecha Puerto es infraestructura Estamos boludeando con la hidrovía No la quiere el gobierno ¿Para qué carajo quieren la hidrovía? Que cinco tipos Decentes Liciten la hidrovía Hay que darle calado Calado y que entre en barco Y eso es el progreso Ahí otra vez sale la armeñada ¿El armenio qué? Comprar y vender Comprar y vender Es decir, y mercado interno Desde ya Pero comprar y vender ¿Yo qué quiero? Exportar un montón ¿Para qué? Para importar un montón Para comprar es calidad de vida eso Entonces La deuda Que sirva para infraestructura Si tiene que servir para algo Pero yo no puedo aumentar Gasto público Que me dé déficit fiscal Y decir que está Genuinamente financiado Porque consigo endeudamiento Y te voy a decir más Ni deuda interna ¿Qué significa ir a colocar Bonos duales Para financiar el déficit fiscal? De ninguna manera El otro día ¿Quién pesqué? Que lo recorté Algo en el diario Que decía Los políticos argentinos Se pasaron de rosca Usando la tarjeta de crédito Es verdad Ustedes lo hacen Yo cuando conocí A mi segunda mujer Que es la actual Es segunda mujer Pero tiene ya más de 30 años El matrimonio Me acuerdo que Nos pusimos de novio Y nos enamoramos Y ella tenía El siguiente quilombo Que un día me lo blanqueó Era el día 3 Y me decía Estoy cinguita ¿Cómo vas a estar cinguita Si es el día 3? Me dice No porque Yo cobro Y tengo que ir A pagar la tarjeta Y me quedo cinguita Digo Acá tenés una normalidad Que te sobregiraste Con la taxis Me dijo Me sobregiré con la tarjeta ¿Y cuánto hace que estás? Y un montón Dice ¿Me ayudás? Dame las tarjetas Le dije Y durante Un tiempito Digo ¿Cuánto fumás? Me dijo Cuatro fasos Veinte dividido Cuatro El atado Tenía que durar Cinco días ¿Y cuánto gastás? Tanto Gasta tanto Entonces Pero me dijo Y si te sobra Un montón Con esto Empezamos a agarpar La tarjeta Duro, ¿eh? Porque te digo Se fortaleció El noviazgo Porque Me recontracarajeaba Pero al final Terminó agradeciéndome Y en un tiempo Le devolví la tarjeta No No volvemos Entonces A que No hay ningún escenario Todavía no escuché Podés Es la madre De la que está sentada acá Así que podés llamar Y preguntar Si lo que te dije es verdad No, está bien Por eso Pero lo que te consulto es De hecho No sé cuáles son Vos me hablaste Una fase Fase de cambio cultural Ahora en presente Transicional La segunda Es Que blanquee Que blanquea Acá tenemos que blanquear Ahora El blanqueo en ese sentido Consiste en agarrar Y decir La que viene Lo que te preguntaba antes Es todavía peor Entonces Porque estás sobre girado Estás mega endeudado No lo podés pagar No sé dónde está esa plata Vos sabés que lo único Que no te mostré En el blanqueo Es la deuda Porque no fue deuda Te mostré Los planes truchos Te mostré El FGS Cáscara Te mostré La fórmula jubilatoria Te mostré Que el Banco Central Fue forzado A emisión indirecta Te mostré Que tuvo que subir El valor agregado De electricidad Que son las distribuidoras Que es un pedacito ¿La deuda No te reviente Esa ecuación? No La deuda ya está La deuda argentina No pudo tomar más deuda No, pero la debés ahora O sea Vos tenés El plan de vencimiento La debés Y la vamos a patear Si el problema No es la deuda ahora Vos te creés que Yo voy a ganar Me voy a sentarme Y decir al fondo Dígame mañana Le pago la deuda Ahora ya está Ahora ya la plata entró La deuda está ahí Vos te tenés que corregir Sin deuda Este es el caso Que te dije La tarjeta de crédito No fui a buscar Plata para pagar Dame tu flujo corriente Que vamos a corregir ¿Cómo vas a Al día 3 Quedarte sin guita? Y corregís Te aclaro Que este gobierno Está corrigiendo Con inflación Ustedes son todos conscientes Porque el gasto público Sube 70% Y la inflación Fue 100 Vos que sos vivo ¿Cuánto cayó El gasto público real? 30 Y bueno Más o menos Porque el cociente Hay que hacer Y da 30 ¿Entendés? Entonces te digo Che Este no te sacó La tarjeta Pero te está rompiendo El culo con la inflación Obvio Entonces Eso Yo lo llamé Etapa donde aflora Se avivó todo el mundo Ya Porque Si todo el mundo No se avivara De lo que te acabo De decir Vas a la elección Y sacás 50 Ahora Si vas a la elección Y estás entre Segundo y tercero Entre 3 Es que algo anduvo mal Y vale para cualquier gobierno No para esto Por eso fue sabia Siempre la 2009 2013 2015 2017 2019 2021 La gente en el fondo Vota bien La toman de boluda Pero vota bien No quiero Venezuela No quiero reforma De la constitución Volvé Alberto y Cristina La gente siempre votó bien Entonces Eso lo llamo Periodo de blanqueo De blanqueo De que no es Que yo te estaba diciendo Los informales La ley laboral El FGS Por neoliberal Del consenso De Washington Mirá la realidad Entonces La transición 2 Te dije Es cuando Tengamos un ganador Que puede no ser En agosto Porque si Yo he definido Primer tiempo Hasta diciembre del 22 Segundo tiempo Hasta agosto De agosto a octubre Suplementario Y si en octubre Se define fenómeno Y si no Noviembre Penales ¿Qué le toca A ese segundo? Este es el que Estamos transitando Venía Chivo Antes de la sequía Y la sequía Lo mató Por eso A mí me gusta Decir La sequía Aunque hubiera Agarrado A un buen Gobierno Sin fragilidad Es una Turbulencia Jodida Ahora Lo agarra Un gobierno Frágil Que no hizo Un carajo Entonces Lo mata Entonces La sequía Te pegan Los dólares Te pegan La recaudación Te pegan La inflación Y te pegan El nivel De actividad Y está Transcurriendo Entonces Hay que llegar Agosto Si en agosto Que Agosto Es una primaria No es la primera Vuelta Pero cuando Saca Tanta diferencia Un candidato Como Cristina En el 2011 O Alberto En el 2019 Define la elección Pero Si no hay Que se saquen Tanta diferencia Entonces Vos decís Che No se definió Y entonces Suplementario Y Más A el otro Aquello El fondo El viaje La transición Los dólares Las hojas Son tres meses más Entonces Y lo aguantarán Eso Entonces Recién en octubre Viene la primera vuelta Es el partido Ya formal Y se define Saca 45 Llevándole Más de 5 O 40 Llevando Más de 10 Eso es definir Y si no define Penales A noviembre Entonces Esa segunda Transición Es una transición Donde Cuanto antes Se define Mejor A Pero como vos Agarrás en diciembre Tenemos que Empezar a pensar Si va a ser Colaborativa Confrontativa Vos me decís Che ¿Por qué? Porque no es Chile Que al otro día De la elección Desayunan El presidente Electo Con el Con el que se va Ni es Uruguay Que van juntos Al Senado O se muestran En público Acá no le pusieron La banda Macri Y si el que no hubiera Puesto la banda Era Macri Lo decía también No está hablando Un macrista No tengo nada que ver Pero como se va a ir Un presidente Y no le vas a ir A dar el bastón De mando Franco Lo que te vende Afuera Dice ¿Esto qué son? No Y esto le va a ir Para el orto ¿Por qué? Porque mira Los dos máximos Políticos argentinos Este no le pone La banda ¿Entendés? Esa imagen Hablabas del encarnizamiento Del proceso De judicialización De la política Cosa con lo que coincido Es una práctica Común y habitual Que persona que pasa Por el ejercicio del poder Después se la persigue ¿Sabés qué me dijo A mí un día En una cena Sanguinetti El propio Mujica Dice un día Cuando Jorge Valle Tuvo que tomar Decisiones drásticas Que fue en el 2001 Como rebote De Argentina Y Jorge Y Jorge las tomó Que te digo Prácticamente Enterró al partido Colorado En aquel momento Dice Acá tomamos La decisión De no judicializar La política Porque algunos Venían Y que esto No se puede Porque la de Y el tipo Se inmoló Por el Uruguay Y eso sí No rompamos Las pelotas Pero no Judicialización Si es de choreo Tiene que ir en cana Dije Judicialización De decisiones De carácter político Mucho más técnico Sí, sí, sí Es impedir Procesos del ejecutivo Propios O de No se traba Y vos no sabés Lo que significan Las áreas técnicas Te vienen Inescrupulosos Impunes Truchos NN Truchos Y denuncian A pibes Que no hicieron Un carajo Pero vos querés Llevar un pibe Tiernito Por Inteligente Sano Al sector público Lo pones a laburar Quiere hacer experiencia Y viene un Diputado Trucho O ni siquiera Diputado Y dice Denuncia Que el juez dice Ah, esto es todo Un chamuyo Y dice Oh, pero Te metió la denuncia No quieren venir mal Los pibes No puede quedar En mano O de millonario O de chorros El manejo De la cosa pública De ninguna manera Ahora ¿Qué ocurre? Tampoco quiere ir La gente Ganan para el orto Los putean Y encima Judicializan Estas cuestiones Bueno, ese es un discurso Jerarquizador De la cosa pública Por supuesto Recontra Escuchame Si hay muchos países Del mundo Donde hay funcionarios Que empiezan a ser Prestigiosos Y Y son demandados Cuando dejan La función pública Y pasan al sector Privado Porque dicen Este es un crack Olvidate Lo jerarquiza Lo público Lo jerarquiza Lo público Acá te Te tira el bombo Lo público Acá tenés que tener Gana de hacer Un aporte Como me dice Mi mujer Anda Si querés Si no vas a terminar En el psicólogo Porque querés Hacer 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 Romper La peruta Manda ¿Para qué te quiero Acá adentro? Así termina ¿Qué pensás Del factor No sé si lo hablamos Lo hablamos con Con la cuestión Dolarizadora ¿Viste? Pero el gran tema De la Argentina Es este Que no sé si es monetario Si no es monetario Lo que reporonga sea Pero el tipo de cambio Que nunca se pudo terminar De salir Entre Macri Que lo liberó Vos debes haber sido Parte de ese proceso Al principio Agarrar y decir Libre disposición De la divisa Y después Algo que aparentemente O a mi forma De entenderlo Era completamente Insostenible Lo traba Sobre el final Y de eso Ya está casi Como normalizado Larga discusión Incluida en el libro Aclaración No para Borrarme Ni mucho menos Yo no soy Parte de eso No fui Nunca parte de eso Porque no fui Equipo económico No para borrarme Porque es claro Que no Y no solo no Sino porque me opuse A eso ¿Qué decías vos En ese momento? Lo mismo Que digo ahora Que lo más eficiente Y que muestra Un país graduado Maduro Y que Y que Aprendió La lección Es el tipo De cambio Libre y flotante Sin restricciones Pero eso es un camino De graduación Es como Te digo Vos me decís Me dejás bailar En el Colón Mañana al lado De Julio Boca Como si Julio Boca Seguiera Yo te digo No, no Hacete la idea De que Vas a bailar Al lado de Julio Boca Cuando estés Para bailar Al lado de Julio Boca Ya está graduado Pero Vos Trajiste la zapatilla Para bailar No Ni la zapatilla Tenés que bailar Como Julio Boca Ese es un error De diagnóstico Discutido Te hablo Con autoridad De eso Entonces ¿Para qué bajar La retención? Y flotas el cambio Y te vas Con retención Y control de cambio Ya está De nuevo el armenio Tomémoslo Como elección Mira para adelante Y si hubiera sido Cristina Te digo lo mismo Tomalo como elección Mira para adelante ¿Por qué? Porque no debemos Volver a cometer Esos errores Mira cómo Hemos evolucionado ¿Quién habla De tipo de cambio Libre y flotante Hoy? Nadie Nadie Es más Yo hay veces Digo Hay veces No Digo El primer día El primer día Eliminamos el cepo Porque lo reemplazamos Con políticas Macro prudenciales Aceptadas En el mundo moderno No es que lo liberamos Contra nada Y mucho veo Que me escuchan Y yo Che este libera el cepo ¿Y cómo va a ser? Son dos cosas distintas De repente En algún momento Lo podemos hablar Pero Hoy Vos fijate Que hay candidatos Dicen No Y el cepo Vamos a ver Con el paso del tiempo En el primer año Porque digamos El candidato No tiene ni por qué Hablar del cepo El candidato Es un estadista Es un tipo Que se para Que tiene el modelo De país Que sabe a dónde Quiere ir Que quiere Calidad de vida Que dice Esto van a ser Mi equipo Y esto se van a dedicar A esto Y me tienen que decir A mí Qué quieren hacer Y yo lo voy a autorizar O no Eso es Que se va a poner A ver el cepo Lo que pasa Que en este grado De ansiedad Donde cualquiera Pregunta cualquier cosa Y cualquiera Tiene la obligación De responder Hablan del cepo ¿Cómo un candidato No puede hablar de cepo? ¿Qué cepo? Cepo Pregúntale a mi equipo Entonces Te lo explicó Carlos Corach Con Menem eso Entonces La política cambiaria Es una política cambiaria Que tiene que ir A la normalidad Que es diferente a esto Que vuela Este régimen cambiario Vamos a un régimen Cambiario Alternativo Nuevo Bimonetario Que lo estamos tratando De estudiar Porque nada es fácil En términos De como lo pusiste antes Y Y se larga El primer día Y este Y tiene prioridad En materia fiscal El balance Del fisco Que se lo hace De la mejor manera posible Y viene ahí Pegadito La cuestión Tributaria A determinar ¿Por qué? Porque Dejá semejante Quilón Que no importa Cuánto es La herencia Ya aprendimos Esta vez no va a ser Asintomática Lo tenemos que decir Para que no nos caguen De nuevo Ya lo escucho Yo estoy enfocado Laburando El primer ejercicio Es lograr Equilibrio Del fisco Si vos Logras Equilibrio Del fisco Y encontrás El régimen Cambiario En la parte Estabilidad Macroeconómica Arrancaste Arrancaste Después Tenés la reforma Al sector público Todos los días Encontrás Cuatro boludeces De cinco Ñoqui De tres Que no sé qué De guita Que usaron Todo eso Tenés que Meter un equipo A ver 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 Para tomar Decisiones Y de pie En el impacto De regulatorio Al sector privado Porque a los países Lo hace crecer El sector privado Terminó otra Pelotudez Que el Keynesianismo Viste que Son modas Se ponen de moda Porque Keynes Hacía hacer pozo Acá Y a lo de enfrente Se lo hacía tapar Y eso lo hizo En la crisis Del 30 ¿Qué carajo Quiere que hagamos Pozo ahora? No poder Cumplir con la policía Los hospitales La salud La educación Y querer hacer pozo El Keynesianismo ¿No ves que atrasan 40 años? En el universo A lo armenio Para adelante Sí Todo lo que es La expectativa Con Vaca muerta Se enfrío un poquito Se enfrío un poco Porque no son los térmicos Que me presumiste Al principio Cuando llegaste Estabas bien Venías bien Pero Bueno ¿Cuánto tiempo llevamos? Dos horitas Sostenido Yo estoy Para empezar Te aclaro Estás de arranque No estás fresco No estoy fresco No hay problema Te iba a preguntar Universo Expectativas De inversiones Litio Vaca muerta Viste que hay una oscilación Entre que Argentina Está condenada O está a punto De despegar Y romperla Ni una ni lo otro Ni uno ni lo otro Primero Vos sabés que Me viene muy bien Y es la primera vez Que nos vemos Y no vinimos Ni con nada anotado Me viene muy bien Que lo tiraste vos Porque viste Que ni lo mencioné Y no lo mencioné Lo digo siempre ¿Vos qué crees que hable Del litio De las oportunidades argentinas La potencialidad Los cuatro climas Montaña Eso eso Tenemos dos climas Háganlo No hinchen la pelota Entonces Nosotros Dediquémoslo A la estabilidad macro A la reforma Al sector público Y a desregular Entonces Todo eso Tiene que venir Con reglas Y yo mismo Me he encargado De decir En privado Y en público No rompan mal Las bolas Con reglas Particulares Porque A este gobierno Débil Esos sectores Inversores Lo van a ver Uno por uno Y dice Che te puedo ver Si Bueno mira Si vos me dejás Dejar las divisas afuera Me perdonás El impuesto A las ganancias Me prometés Que no sé qué Yo podría crear 10 mil puestos de trabajo Y exportar No rompan la bola Con eso Dejen ya El gobierno Que viene Con reglas generales ¿Por qué vos querés Dejar la divisa afuera? No Porque si no Mi casa matriz Y este también Quiere dejar la divisa afuera Yo quiero dejar La divisa afuera Yo la El honorario Que cobro De mis clientes Del exterior Lo liquido A 210 No tengo Dólar Consultor Como el dólar Soja O el dólar Marbeck ¿Por qué? Me eché la pelota Quiero un régimen Para mí ¿Entendés? Entonces Todo eso Es bienvenido Todo eso Son los elementos Que cuando salí De la Argentina Te ve alguien Y te dice Yo no lo entiendo Ustedes Con el campo Con el campo Con esto Con el otro Es imposible No sé qué Vendamos pollo Y no el maíz Ahí lo ponés Y estos son equipos Estos son Por eso Nosotros tenemos 70 tipos Laburando Y agarramos El federalismo Y la productividad De la mediterránea Que conocen El país Palmo a palmo Le metimos Lo nuestro Nos juntamos Y vos necesitás Acá Gente 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 Sanos Si pescás Algunos Lo tenés que sacar Eso va a pasar Solo cuando desembarquemos Si nos toca Y es como que te digo Al servicio Del presidente Y del gobierno Pero Vos tenés que dar la idea Que tenés un equipo Que tenés la gente Que conocen el tema Que son interlocutores Válidos ¿Y con quién se juntan Ustedes Para lo del litio? Con lo del litio ¿Y con quién se juntan Con lo de energía? Con lo de vaca muerta ¿Y con quién se juntan Con lo del sector automotriz? Con el sector automotriz Eh Pero hay Y si son los tipos Del sector Y que saben del tema ¿Qué tenés? El culo sucio Vos que no te podés Juntar con ello Decime Quiero aclarar Que no tengo el culo sucio Para la pregunta De Carlos Melconian Los invito acá al método Cuando quieran venir Pero En términos retóricos En términos retóricos Si vos creés Que con lo del litio Tengo que hablar Con los tipos Que hacen zapatos Estás equivocado Tenés que hablar Con lo del litio Sí Ahora claro Como Tuvimos 50 años De todos en la joda Vos no podés tolerar ¿Quién sabe del litio? Lo del litio ¿Quién sabe de energía? Lo de energía Vos de este lado ¿Qué tenés? Tenés a los profesionales Que entienden del tema Carlos ¿Vos te estás preparando Para desembarcar? Usaste esa expresión Muy particular Por supuesto Obvio Pero sí Desde que decidimos Aceptar La presidencia Del IERAL Que es el Organismo De investigación Que tiene La mediterránea Hace 40 y pico años El único programa De estabilidad Que tuvo la Argentina Así hemos presentado Un programa Con sus implementadores Para el próximo presidente De la nación Que voy a corregir Un tema Porque ya lo dije La otra vez Si yo soy presidente Y vienen a ofrecerme eso Te echo fli No es un programa Llave en mano Que es así Como te digo yo Es un programa A disposición Del presidente No se puede Silachar tanto Porque pierde La integralidad Pero claro Que es un programa Con un equipo Con gente Que lo puede sostener A disposición Del presidente Que es el dueño De los votos El que puede Poner la trucha Al cual La voluntad popular Decidió Ponerlo ahí El presidente No puede Comprar cualquier programa Pero yo soy Totalmente Consciente De eso Me dice No Porque Al no ser Economista De partido Fulano Tiene a este Y este tiene a este Y este es el equipo Nosotros tenemos un equipo Que se está rompiendo El orto Y que son Muchas personas Y que estamos Laburando Para desembarcar A disposición Y bajo la batuta Del presidente Como corresponde Porque yo ya lo dije Hace una vez Si yo soy candidato A presidente Soy electo a presidente Me dicen Tomás Está con este Vení Tomás Che No Las condiciones de Tomás ¿Qué? ¿Las condiciones de qué? Sí Sácalo Tráeme a otro Yo soy el presidente ¿Qué condiciones de qué? Ahora La tabla del dos Presidente Sí A disposición Bueno Dígame ¿Cómo es esto? Bueno Dos por uno Dos por dos Cuatro Dos por cuatro Ocho ¿Entendés? ¿Entendés? Porque si no Vamos a pasar De los que Con alfombra roja Aceptan cualquier cosa A los intransigentes Tecnócratas Eso es la Argentina Y no va más ¿Vos tenés ganas De ser ministro de Economía? Yo tengo ganas De ayudar a la Argentina Pero no lo digo Eso es muy eslogan Tengo ganas De ayudar a la Argentina Son todos los climas También Yo tengo Vos no sabés Vos no sabés Lo que debe ser Uno de los tipos Que ayuden a torcer La decadencia En la que estamos Vos sabés que No lo digo Se me escapó ¿Sabés por qué No lo digo? Porque Tiende a que El que está enfrente Te digas un eslogan Y ya pasaron Veinte que dicen Lo mismo Y te digo Sí, ahora No quiero ser Ministro de Educación Ni de Seguridad Ni ir a la Corte Suprema ¿Por qué? Bueno, porque se supone Que si algo entiendo Es un poco de esto Te preparaste para una cosa Ey, pará No te vayas Ya sé que ya viste el corte Crees que no hay nada más Que puedas hacer acá Pero suscríbete No te cuesta nada Es gratis A nosotros nos cambia todo Suscríbete No te No, no No